Bueno, ya estamos con el tema del transporte, con la gente de Tránsito Córdoba, que está con nosotros para hablar precisamente del servicio. Yo antes le quiero recordar que en un ratito nada más, jugamos por la tablet aquí en Bien Despiertos. ¿Cómo lo hace? Envía la palabra 10 al 1515. De esa manera queda registrado su mensaje, la producción sortea entre quienes se han comunicado y una persona llamará al programa para adivinar. A ver, Yanni, su mano. Contabilizando. La cantidad de caramelos. ¡Qué ricos que son, eh! No me digan que yo se comía algún caramelo de oro. No, no, de acá no, pero hay videos acá, supongo que nadie saca caramelos de acá. No, pero por supuesto, los tenemos contados. ¡Ah! El número es superior a los 365, menos de 400, un poquitito más arriba de 365. Recuerden, envía 10 al 1515 y usted participa, por supuesto. ¿No podemos sumar, por ejemplo, una pista más, si es par o impar el último número, por ejemplo? No, no. Bueno, le preguntamos a los productos. Es número impar. Número impar. Número impar. Rama, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? Bueno, y hay muchos temas para hablar del transporte, pero fundamentalmente quiero que alguno de mis compañeros, particularmente Yanina Soria, pueda introducirnos respecto a aquella famosa encuesta de la que habló el intendente Ramón Javier Mestre la semana anterior. Sí, encuesta que estamos esperando todavía conocer quién la hizo, dónde la hizo, sobre qué, este, un... Pero el número lo da el intendente. ¿Usted no le cree el intendente? No, yo sí le creo. Lo que no le cree, le cuento a algunos de sus propios funcionarios. Le digo que hace tuve varias conversaciones en off, por supuesto, nadie va a salir a decirlo públicamente, pero puertas adentro dicen que cuando lo escucharon al intendente dar ese número famoso del 70% de usuarios que en un comienzo aprobó el nuevo sistema de transporte, más de uno se agarró la cabeza. Bueno. ¿Cómo salimos a defender eso? Bueno, a partir de esa encuesta que por supuesto generó muchísimo ruido, no solo nosotros, entre los colegas, digamos, pero esta, sino particularmente entre quienes usan el servicio, entre los usuarios que dijeron de dónde salió ese número, porque la realidad en las calles indica otra cosa. Está bien. Bueno, Alejandro, ¿qué número tienen ustedes en Tránsito Córdoba? ¿Creen en este 70-30 del que habla el intendente? No, todo lo contrario nos dio a nosotros. Nosotros nos dio un 65% que está en desacuerdo con el nuevo sistema y el restante porcentaje gente que está entre muy de acuerdo y de acuerdo. Es totalmente diferente a lo que dijo el intendente nuestro muestreo. Bueno, discúlpame, discúlpame. Antes que nada, nuestro hashtag para opinar de este tema es transporte PDS. Usted puede comunicarse allí y enviar rápidamente su mensaje y decir si está de acuerdo o no con los números que ha dado el intendente y lo que está comentando Tránsito Córdoba. Así hicimos. Y el detalle no menor es que la encuesta le hicieron a 48 días de lanzado este sistema transporte. No lo hicieron en la primera semana que fue realmente el cabo. Hicieron un tiempito después, un mes y medio después de que se corrigieron varias cuestiones y aún así la encuesta fue totalmente negativa para con la municipalidad. Sí, hicimos varias preguntas respecto de las frecuencias, respecto de los recorridos y una opinión general. En todo nos dio de una forma negativa, más o menos. Lo único que los usuarios están más de acuerdo, con un 40% aproximadamente, es en los recorridos que se vieron beneficiados. Hay otros usuarios que antes tenían cuatro o cinco líneas y hoy tienen dos o tres o incluso una y una de las mayores críticas es que no nos lleva la ciudad universitaria. Algo muy importante para muchos estudiantes que se movilizan hoy. En sí, nos dio todo lo contrario el intendente, por eso a nosotros nos llamó la atención y es que lo hemos difundido. Juan Manuel, ¿cómo fue esa encuesta? ¿Cómo la hicieron? ¿Cuál fue la metodología que aplicaron para llamar la encuesta de alguna manera? Bien, nosotros al escuchar los trascendidos periodísticos, decidimos hacer una encuesta que la íbamos a lanzar en unas semanas, al cumplirse ya dos meses. La adelantamos un poco y lo hicimos a través de un sistema que se hace en internet, donde la particularidad que tiene es que nos permite duplicación de votos, algo que nos parece muy importante, se puede hacer un filtrado de todos esos votos duplicados y con una modalidad de preguntas de el uno o el cinco, donde el usuario, el que va a contestar, puede clasificar en esta escala su satisfacción o insatisfacción. ¿Y cuántos usuarios participaron? Bueno, tenemos 100 respuestas. ¿Por qué esto? Porque lo hicimos en un tiempo muy acotado. Por eso nosotros decimos que es una encuesta que quizás no sea representativa a nivel técnico, tampoco tenemos los recursos que puede tener la municipalidad de encuestar a la mayoría de los usuarios. Y después fue hecha en internet, pero las opiniones que recibimos a diario, que uno puede escuchar en cualquier parada de colectivo, es más tendiente a nuestra encuesta que a la que plantea la internet. ¿Cuáles son las quejas más reiteradas? Las quejas más reiteradas son la reducción de frecuencias, que es algo que tenemos en horarios picos, donde se suponía que iban a agregar más colectivos y aparentemente no los hay y pasan los colectivos llenos y no paran. Esa es una de las quejas puntuales que a diario recibimos. No, me pareció importante rescatar esto que acabas de mencionar, Alejandro, porque no es un... es un maestreo que hay que ver si es o no representativo, si en casos por internet es importante, porque hay mucha gente que se dedica desde hace muchos años a hacer encuestas con una rigurosidad y con una cuestión que tiene que ver con un maestreo y con una foto para que puedan estar representados todas las clases sociales, todos los barrios, porque es un sistema muy grande, ¿no? El de transporte, digo, es interesante, es un termómetro, es una foto, pero también debemos decir son 100 casos y no un muestreo mucho mayor. Sí, esto está bien la aclaración. De todas maneras, convengamos que no todas las consultoras también trabajan de manera seria y muchas veces sabemos que... No, no, está claro, pero el ABC de difundir esto es saber cómo se hizo y en qué lugares, qué cantidad de casos, y si está interesante que lo sepamos, ¿no? Por eso, si fuera así, entonces la del internet... ¿Ustedes han podido corroborar si se tocaron todos los barrios, todas las líneas, las diferentes edades de los usuarios? Bueno, teníamos cinco preguntas. Puntualmente las tres de números son las que he planteado. Después tenemos otro que el usuario le preguntamos cuál es el corredor que más utiliza para ver la representatividad en cuanto a... porque hay corredores que están muy mal, hay corredores que están muy bien y otros que están ahí en la línea donde se está definiendo todo esto. Y tuvimos una gran cantidad de todos los corredores, fue muy pareja la encuesta. Y en cuanto a la representatividad, para nosotros, como dijo el intendente, las encuestas son fotos. Para nosotros es una foto que nos sirve internamente de saber si el usuario lo que plantea escribiendo en Twitter o en la página, darle un número, ¿bien? Por eso reitero, el intendente puede tener su foto y recursos para hacer una foto mucho más amplia. Pero tampoco tenemos esos datos. Como bien mencionamos hace un ratito, no ha mostrado esa encuesta. Simplemente fue un número que dijo en un gran medio de Córdoba que difiere mucho, no solamente de esta encuesta, sino de la opinión de los usuarios en las redes sociales y en la parada de colectivos. Uno de los temas que los funcionarios, Díaz Carrera, cuando expuso en el Consejo de Liberantes lo dijo y también lo dijo el propio intendente, que aumentó el volumen de las combinaciones, ¿no? Del pago de las tarefas combinadas, que afortunadamente dijo el intendente, están funcionando bastante bien. Ustedes, respecto a ese tema, ¿tienen quejas de los usuarios que ha podido mejorar ese mecanismo? Puntualmente en las combinaciones, los usuarios han visto que son muy positivas porque aquel que tomaba dos colectivos para ir a trabajar hoy paga una tarifa diferenciada, mucho menor. Sí, durante las primeras dos o tres semanas hubo un problema que se cobraban los dos boletos. Eso aparentemente ha sido solucionado en totalidad. Pero aún así resta seguir difundiendo eso. Hay muchos usuarios que todavía no saben o que por algún error hay una máquina que les cobra mal y sigue ahí esa queja. Pero ha sido muy positivo la gente que lo aprendió a usar rápidamente. Alejandro, una vez que publicaste la encuesta propia de Transporte Córdoba, ¿recibieron alguna crítica, algún comentario por parte del municipio? No. ¿O algún modo te preguntaron tal vez cómo le habían hecho, en base a qué? No. Nosotros a los resultados los publicamos en nuestra página web totalmente. transparente con la explicación del proceso. Incluso desde un primer momento algo que recibimos de la crítica de la representatividad. Aclaramos que eran 100 casos. Son datos crudos, tal como los entregue el sistema. No han sido tabulados, no han sido redondeados. ¿Traenle cuestionadores? Desde la parte del municipio hubo solamente en off un encuestionamiento comprometiéndose a presentar la encuesta oficial. Ajá. Los datos de la que habló el maestro. El señor Juaneda prometió acercar los datos. Alejandro, más allá del tema de la rigurosidad científica o no, y está buenísimo que ustedes por lo menos, digo, porque de las dos grandes encuestas que se han conocido, la del internet todavía no se conocen los datos y la de ustedes al menos sí, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con la cantidad de casos. Sí me parece importante tomar este termómetro de la gente. Y te quería preguntar si más o menos recordás qué es lo mejor y lo peor que destaca a la gente en líneas generales en la página y a través de Twitter. ¿Qué se puede tomar en esos dos palabras? Lo mejor que se destaca no es en general, sino más en particular hay algunas empresas que venían muy mal, las X-Tamse, que hoy tienen mucha cantidad de colectivos nuevos. Esa es una cuestión que los usuarios se sienten más cómodos en unidades con otro tipo de servicio. Se notan los colectivos nuevos, digamos, no los viejos que están... En algunas empresas. Ese es el problema, que no es en todo el sistema de transporte. Y por otra parte, lo peor es el tema de las frecuencias y el tema de los colectivos para discapacitados, que se prometió una cantidad con rampa y aún no se cumple con eso y sigue haciendo mucho ruido a la gente que tiene un impedimento para circular. Bien. ¿Van a seguir trabajando con este sistema de encuestas, digo, porque si la municipalidad sigue otorgando algunos datos que después no son blanqueados en cuanto a la forma en que se trabajan? Esto, en cuanto a la opinión de los usuarios, digo, bien nos convendría tener una contracara de lo que verdaderamente la gente dice a través de la página de ustedes. Bien. Desde el primer día nosotros planteamos que si la intendencia presenta su encuesta, no tenemos ningún problema en leerla, en analizarla, en compartirla en nuestras redes, o todos los medios lo harán con sus usuarios y que ellos sean los analistas de esta encuesta. Los que la interpreten. Nosotros sí vamos a seguir haciéndola, como tomamos un tiempo para no hacerla las primeras semanas, el mes que viene 45 días para ver y comparar la mejora que hubo de acuerdo a nuestra encuesta. Podremos mejorar algunas cuestiones de representatividad, algunas preguntas, eso se irá corrigiendo, pero nosotros tenemos interés a hacer un seguimiento. Bien, perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por participar en el programa y acercarnos a estos números que decíamos suponen la contracara del estudio que había o del que había hablado el Intendente Municipal Ramón Javier Néstor. Gracias. Muchas gracias a ustedes.